Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos señores a una nueva, vimos en el canal un nuevo juego, como siempre espero que les guste y estoy en el apoyo con su precisísimo like chicos, ese juego requiere conexión a internet, se juega en modo horizontal y pinta a estar buenísimo, interesante así que vamos a darle de una vez por acá, batalla, por lo que he visto más o menos el, lo que es el mapa es un poquito parecido como a un Brawl Stars más o menos, vale, ahora vamos a ver como nos toca pelear con los, con los personajes, a ver si tenemos una vista general, como en el anterior dicho mencionado, juego y, o si no, vamos a ver como tenemos que hacer, vale, está cargando por acá, dice modo solo, ok, perfecto, mira, de hecho si es así, mira, la perspectiva de esto para que es, ok, ah, me puedo subir en esto, vale, perfecto, uy, aquí hay uno, aquí hay uno, como le disparo, como le disparo, ah, con esto, perfecto, a ver, a ver, pero, pero, porque no vuelve a atacar, eh, no vuelve a atacar, bien, ok, ok, no me gusta que se demore tanto en atacar, bien, 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 perfecto, vale, vale, esto es un escudo, un escudo, perfecto, voy a tomar esto de acá, bien, lo derrotamos, me llevo esto, vale, me llevo esto y esto, vale, eh, vamos a curarnos por aquí, pero lo único malo, uff, lo que me ha parecido mal, es que, eh, no podía disparar muy rápido, o sea, me tocaba estar sobre esos lugares siempre, pero bueno, le derrotamos a ese, aquí hay uno, cuidado, cuidado con ese aquí, cuidado, vamos, vamos, ya casi lo matamos, ya casi lo matamos, oh Dios, oh Dios, oh Dios santo, vale, me ha matado ese, llamado Jade, perfecto, está chévere, eh, me ha gustado, muy bien, sí señores, está bueno, no, una especie más o menos como de Brawl Stars, pero bueno, en este caso, hay que tener en cuenta, chicos, el arma, vale, el arma que tenemos al principio de esos, eh, murciélagos, la verdad fue que no funcionó muy bien, porque había que estarse posando sobre cosas, entonces, vamos a ir viendo que armas son buenas, para poder, eh, equiparlas, pero por lo menos hicimos una baja, así que, vamos a ver, selecciona su punto, donde podemos caer, que caemos aquí, a ver, se supone que ahí no hay nadie, eh, vamos a ver, hemos seleccionado un punto, en donde al parecer, pues, no hay nadie, es como una especie de una isla, no, vemos 35 personas en la partida, vamos a ver, esta vez tiene que irnos mejor, tenemos que empezar a cruzar ya las, las armas y esto, vamos, perfecto, a ver, me llevo esto de aquí, uy, hay uno por aquí, ya, vale, cuidado, vamos, vamos, bien, oh, lo derrotamos, lo derrotamos, muy bien, me voy a curar de una vez, por favor, perfecto, voy a ponerme esto aquí, vale, me voy a poner esto aquí, esto es como un ataque especial, ok, o sea, parecerá que siempre tenemos esta arma, pero esto acá es un ataque especial, bien, vale, muerto de también, ¿me puedo curar otro poquito más? No, por aquí había otro, míralo, lo atacamos con esto, vale, ya casi, ya casi, uy, no quiere morir, eh, tiene escudos y cosas este tipo, vamos, 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 muere, 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 pero que hace este tipo, eh, como, como, como resiste tanto, ah, casi que no, resiste muchísimo, eh, tenía un escudo, pero buenísimo, cada que le disparamos, tenía algo, bueno, vamos a ver, se está haciendo pequeño el punto, estamos dentro todavía, voy a llevarme uno de estos, pero no puedo equiparlo, así que, oh, vale, está haciendo más pequeño el punto, vamos hacia el centro, de momento, muy bien, o sea, el arma principal, chicos, parece que ese de disparos azules, siempre lo vamos a tener disponible, eh, por aquí venía uno, si no estoy mal, míralo, míralo, está del lado de allá, le está cogiendo el punto, le está cogiendo el punto, perfecto, esto por aquí que hay, por aquí me puedo ocultar, mira, oh, miren esto, miren esto, esto es como especial, digo yo, eh, claro que sí, me oculto por aquí, ahí va uno, mira, ahí va uno en el tren, eh, y va uno ahí del tren, me marcó como, como su, su vida y eso, ok, ok, ¿dónde está la gente? ¿cuántos quedamos en partida? a tres solamente, bueno, de momento tenemos toda la vida, ok, 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 y aquí está, vale, oh, Dios santo, ese no me dejó hacer nada, eh, uf, vale, quedamos en, en tercer lugar, vale, ahí está Elliot, este fue que lo mató, mira, vamos a ver cómo le va con el otro, uf, oh, 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 le ganaron a Elliot, je, 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 bueno, a ver, ¿qué nos han dado por acá? por favor, tenemos recompensas, monedas, reclamamos, tenemos por acá, reclamamos también, y, eh, bueno, simplemente seguir jugando, vamos, yo creo que a medida que vamos avanzando, tenemos la posibilidad, como en el Brawl Stars, de poder, eh, equipar nuevos personajes, y todo, porque es como ese juego prácticamente, por lo que ya me he dado cuenta, vale, seleccionemos un punto en donde caer, a ver, yo creería que, de ese lado de acá estaría bien, vamos a ver, caer de ese lado de ahí, mira, mi personaje que está al otro lado, como que se empieza a mover hasta el punto que estoy seleccionando, ¿no? pero quién sabe si alcanzamos a llegar hasta allá, vamos, por favor, y, ya, parece que quedamos en donde quedamos, vamos, ok, 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 perfecto, eh, acá, acá esto, eh, y hay uno por aquí, ya, ok, perfecto, bien, este chico se cura como si nada, míralo, vale, 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 uf, uy, 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 pero qué, oh, qué pasó, eh, wow, o sea, matamos al otro, nos demoramos a matarlo y todo, pero viene el otro con un, como con una nueva, montado en algo, y nos mata súper rápido, claro, tenía como un chuzo adelante, yo creo que esta gente, ya ha ido mejorando el personaje, y ha adquirido esas nuevas cosas, pero bueno, vamos a intentarlo nuevamente, está súper chévere, vamos a intentar caer, eh, por el lado de acá, sería intentar, bueno, aquí está bien, no, aquí está bien, quedémonos ahí, porque según veo en el mapa, pues no hay mucha gente cerca, pero, como el mapa es pequeño, ¿no? tan pronto caemos ya, de una se prende la de droga, vamos a ver, en términos generales, me ha gustado, me parece que gráficamente está muy bien, los controles están bien, simplemente es cuestión, de ir mejorando el personaje, cada vez más, para poder, atacar mucho más rápido a los enemigos, ¿no? bueno, voy a llevarme comenzando esto de aquí, perfecto, ese escudito, porque el otro, súper bueno con ese escudo, o sea, le disparaba y ya escudo, y escudo, y escudo, uff, cuidado, vale, no tengo con que disparar, eh, no tengo con que disparar, Dios, no tenía con que disparar, o sea, no he hecho absolutamente nada, eh, caí y ya me mataron, pero es que no tenía con que disparar, no tenía nada de balas, ok, Dios, no tenía absolutamente nada de balas, chico, o sea, le daba a disparar y sonaba como algo de, de, de emergencia, y vamos, esta vez ha cargado más rápido, bueno, caigamos ahí, o sea, quiero empezar y, uff, ya hay uno cerca mío, mira, mira, no tengo nada, no tengo nada, vamos a ver, voy a equiparme esto, bueno, necesito, necesito armas, eh, vale, ah, ya tengo, ya tengo, pero entonces, no nos apresuremos tanto, uy, Dios, uy, uy, Dios, cuidado, estos vienen con sus escudos, con sus cosas, y yo apenas queriéndome equipar por acá, aquí está este, vale, vale, me lo he llevado, me lo he llevado, perfecto, me llevo ese escudito, muy bien, vale, ahora sí, vamos a ver cómo nos va, derrotamos a ese, necesito, estamos bien, estamos bien, estamos afuera, vamos por las afueras, eh, bueno, voy a llevarme eso, a ver si puedo, bueno, me puedo subir en esto aquí, oh, Dios santo, ¿vieron eso? ¿vieron eso? el, el tren me, me, me golpeó y todo, eh, vale, necesito que mejore mi, mi escudo, por favor, no contaba con eso del tren, no contaba con eso, pensé que me podía subir, como decían otros, por aquí viene uno cerca, míralo, uy, Dios mío, ¿vale? No, es que es muy difícil, mira, competir contra eso, pero tenía el mismo, el mismo que yo, eh, tenía el mismo caballito, y esto, bueno, a ver, ¿qué nos han dado por acá? Recibimos esto, y estamos cerca de conseguir, al parecer, otro personaje, bueno, ahí nos vamos adecuando, poco a poco, ¿no? ¿Ya? ¿Empezó de una? Perfecto. A ver, lo primero entonces sería tomar esto, ¿vale? Porque si no, no vamos a tener, ¿con qué? Oh, Dios, mira, ya me ha tirado algo, bien, bien, ya tengo ahora sí con qué disparar, ahora sí, eh, vale, aquí, a ver, ¿dónde está? Eso es, murió este tipo ahí, vale, o sea, es que no acabamos ni de caer, y ya nos estaba disparando, a ver, ¿puedo equiparme esto? No, esto de acá, o sea, es que cosas que te pones sobre ellas, y ya no te deja, ¿vale? a ver, a ver, a ver, hayan derrotado a otro, hay lugares donde no se puede ir, eh, mira, por ahí, por ejemplo, no puedo pasar, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Oh, ¿qué pasó? o sea, había activado como el, el cosito este de rapidez, pero si tengo problemas aquí, bueno, vamos, ojo, ojo, por aquí están disparando, por aquí cerca, eh, por aquí cerca están disparando, vale, esto yo creo que sí me sirve, ¿qué pasó? Está como lagueado esto, vale, tengo otro poco más, a ver si me puedo llevar esto, sí, oh, Dios, vale, no, no tengo escudos, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? por favor, no, no te, no te buques ahora, eh, necesito, necesito, eh, necesito curarme, casi me mata, oh, me jaló este tipo, no puede ser, este tipo tenía una habilidad buenísima, y lo que ha hecho es jalarme, ¿vale? bueno, pues acá chicos, vamos a dejar de momento, eh, el arroyo por acá, que tenemos, a ver, eso me va a dar un nuevo personaje, creo que sí, me va a dar un personaje nuevo, monedas, vampiro, la podemos mejorar, yo creo, ok, mira, oh, Frankenstein, ok, venga, antes de irnos, vamos a ver un momento, eh, porque tenemos un nuevo personaje, este, y de acá, tomamos esto, y tomamos esto, vamos a probar este nuevo personaje, a ver, vamos a, este se puede mejorar, si, vamos a ver, vamos a mejorarlo una vez, vampiro nivel 2, pero, eh, voy a seleccionar este, ok, vamos a irnos ahora con este, ¿vale? a ver qué tanto cambia, vamos a hacer la última partida ahora con este nuevo personaje, ya nos hemos dado cuenta que nos van dando cartas, y esas cartas nos permiten mejorar cada personaje, ¿no? vamos a ver qué tanto cambia con Frankenstein, el otro le han mejorado, la que teníamos anteriormente la vampira, pero, en este caso vamos a hacerlo con Frankenstein, a ver cómo nos va, ok, vamos, oh, vale, ya había uno por aquí cerca, eh, bien, ya tenemos por lo menos con qué disparar, dispararle a este, ¿qué pasa con mi personaje? mira, mira, mira esto, se está bloqueando, creo que es la conexión a internet o alguna cosa así, eh, vale, lo hemos derrotado ahí, me llevo esto, me curo, mira, este tiene un poder diferente, es como un puño, me ha pasado, mira, cómo, ese es que dentro del tren lleva alguien, no, pero parece que es que se puede de pronto dispararle al tren, yo creo, me llevo este, perfecto, ok, tenemos ya algo nuevo, eh, un escudito, este tiene un puño, eh, bueno, estoy teniendo problemas aquí seguro, no sé con la conexión, no sé qué será, pero mire, viene cómo se está lagueando, eh, bueno, pero se me hace que mató un poco más rápido al enemigo, ¿no? mira, ok, wow, vale, vale, no, imposible, imposible pelear así, no, vale, y era también el mismo personaje, señores, bueno, ahí tuvo unos problemas, yo creo que es como la conexión o algo así que está fallando y no ha permitido que podamos atacar bien, pero bueno, vamos a dejarlo por aquí la review, eh, como ustedes pueden ver, creo yo que es un poquito similar a lo que sería el Verus Star, vale, en este caso entonces habré que seguir jugando para seguir mejorando cada vez más los personajes y tener la posibilidad de bloquear nuevos, cada uno obviamente con una habilidad diferente que nos va a permitir, pues de pronto poder atacar y matar mucho más rápido a los enemigos, espero que les haya gustado, como siempre hasta la próxima, muchísimas gracias por estar aquí, chao, chao.